Encontré una carta en la mesa Te busqué y nunca te encontré Hasta ahora no te encuentro He leído esa carta y dice Que ya todo terminó Que ya todo se acabó Por eso siempre digo nada dura Nada dura para siempre El único que se dura para siempre Está ahí en el cielo Ya que te haces Mi Jesús Caribeña Porque la caribeña Si suena Tengo entre mi mano Una carita triste Donde tú me dices Que no volverá Tú me levantaré Levanté la neta Que tú más quieras Busqué otro querer Yo sé qué pasó Qué te sucedió Porque de repente Terminó el amor Dime que fallé Y que me quiero creer Porque esta carta Ha destrozado todo mi amor Todo mi ser Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Y se va Y pase Ya no llores Por favor Ya no subras Por favor Tengo entre mi mano Una carita triste Donde tú me dices Que no volverá Tú me levantaré Levanté la neta Que tú más quieras Busqué otro querer Cuando no volverá Y que no volverá Tengo entre mi mano Que no volverá Tú me levantaré ¡Salud para Pulpín! ¡Vaya! ¡Ladrillos lar! ¡Duran para toda la vida! No sé qué pasó, qué me sucedió Hoy que de repente terminó Dime qué fallé, en qué me equivocé Hoy que en esta carta ha destrozado todo mi amor Toda mi ser ¿Por qué? Hoy que te fuiste, dime por qué ¡Ladrillos lar! ¡Ladrillos lar! ¡Ladrillos lar! ¡Ladrillos lar! ¡Ladrillos lar! ¡Ladrillos lar! ¡Felaz! ¡Con uno codo!